Tenemos denuncias, habitantes de la colonia Nueva Suyapa están denunciando que todos los días se enfrentan recortes de energía hasta de 5 horas por la noche. En medio de apagones, los abonados de la ENE están a punto de recibir un incremento a la tarifa de la energía, ya que a diario varias colonias y barrios de la capital sufren de largas interrupciones eléctricas. Sí, obviamente han dejado de darnos la energía en la noche. La última fue de 3 horas y anteriormente había sido casi de las 15 horas y normalmente después de las 7, 6, 7 de la noche. Bueno, yo creo que ha sido más que todo por parte de mantenimiento aquí al sistema eléctrico de aquí de la colonia. ¿A diario está dando este problema? A diario, a diario. Vamos a esperar hoy. Hay que alistarse con las candelas, porque siempre en la noche, en el día no se va, pero en la noche sí. Y yo dije que es porque calienta el sistema, pero en la noche está fresco y siempre se va. Por su parte, las autoridades de la estatal eléctrica aseguran que los apagones se están dando por el mal estado de las líneas de transmisión y porque los transformadores están trabajando arriba de su capacidad. Primero que no se... desde 1994 no se ha hecho atención a la planificación que presentaron los técnicos del ENE y no se desarrolló la parte de transmisión, la cual correspondía el fortalecimiento de las subestaciones y desarrollo de nuevas subestaciones. Por ejemplo, aquí nosotros necesitamos hacer al menos dos subestaciones para poder atender la capital. Hablando específicamente de la capital, el no desarrollo de ella significa que los transformadores están utilizando el 108%, hay un sobrecalentamiento de las líneas y eso viene a que se disparen los circuitos, no es por racionamiento, es porque tenemos la capacidad de poderla llevar a estos lugares. Entonces aquí ya es un tema de inversión, es un tema de planificación, estamos trabajando bien en ello. Los capitalinos aseguran que siempre que hay incrementos en las tarifas se dan los famosos racionamientos de energía, con el fin de justificar los trancasos.